Yo sé que tú me quieres todavía Por la forma en que tú me miras Yo me la paso todo el día pensando que eras mía Pero pensando lo mejor Dime cómo hago pa' tener... Encima de mí Encima de mí Así fue como lo conocí Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día Saco lo de mí sin reminder Un besito más y me quedo sin aire Sé que es tarde hoy, por eso vine Si ella pudiera echar el tiempo hacia atrás No volvería a caer No volvería, no A esa vieja trampa mortal Oh, oh, oh ¡Escacería! Y quedarte esta noche Vamos a parchar Prende otro feeling No sé Quiero olvidarme pero mira que no puedo por lo que tiene Ah, ah, lo que tiene Ah, ah Mami, tú me quieres o me descarga Y engorro con los sentidos Que el amor está en país Será como que me viste We don't say we don't know we will reign When I hide somebody and we feel no pain, yeah Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño In my comments having a dick sucking contest I'm pressure, y'all pressed Y'all don't get a dress, y'all is getting out dressed It's a little girl, mano arriba que llegó la Mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabe mami como dijo el El gatito que temía la dejó Ya no tiene novia oral Pa' triple S suelta Hicieron su cocote y lo dejamos plantao' Hicieron su cocote y lo dejamos plantao' Ustedes son pa' que te los de ustedes pa'o, 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 pa'o Y le dimmo pa'o, pa'o, de que te 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 Ojalá volverme un gigante Y correr en los hombros el tío venga Ponerme a tu altura Dime qué me quieres pero es solo a mí na' ma' Porque no me vale que me quieras ni ya' stands Eso se llama exclusividad O me la das, o me la das pero nunca hay más O me la das Y mencionan tu nombre, me desenfoco Nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena Haciendo bromas sin parar, ese es mi padre No nos faltó de nada y nos demostraste Que las cosas pequeñas tienen mucho más valor Way to turn my love on Way to, way to, way to turn my love on Viva, tú abajo, dale cabrona Pa' que sienta que mi bomba estalla más que en Oklahoma Yo en dos, doy cuatro, soy su cabrón como dijo mi caela Contigo, con, contigo, eh No quiero Yo sé que tú me quieres todavía Por la forma que tú me miras Yo me la paso todo el día pensando que era mía Te necesito, baby te necesito Porque yo te como tú yo no he visto Es que no me la mía Ven la mía Quiero mostrarte que podemos olvidar Ven la mía Pa' la antena y ya no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Sonora Perdona por no llamarte hasta ahora La calle no tiene horario Baby yo soy tu delincuente Es que la cama nunca miente Y dime, nena, ya lo que tú sientes Nunca hagas caso de la gente Tú sigues de frente Perfume tuyo, sabor a coco Me hace querer ser Tu lady, Madrid Tu lady, baby Dar el giro sabe rico como siro, baby Corre ese maratón, maratón Debo de parón, maratón Piensa que te cabrón Así quemamos La noche puesta pa' ti Unos chorritos, unos gramos Y te quedo Dulce niña Ahora solo piensa en ella ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama, si diablo Que anda a robar Bye, bye, que te vaya bien Sabes que no volveré por ti Bye, bye, que te vaya bien No quiero tus llamadas otra vez Bye She just got the fame I know what she thinks Give her love to you She's running back to me Put her in the face Su aster expósito Que no la conozco en persona Y me tiene muy luz Melancolía Una vida sin receta Que solo encuentra respuesta En esta boca se volvía tan loca Se achicaba en su miedo Se olvidaba de cosas Que no llenan de... Cuando sale el sol Y yo sigo aquí Llorando y rellando Oh, friends, I need someone to hold me close Deeper than I've ever known Whose up feels like a rodeo Knows just how to tip Estamos solo tú y yo Somos como El Shin y Elshan Mary Jane y Spiderman Solo tú y yo Sin que importe... Te aceleran el corazón Te nublan la razón Y siempre quieres más Tú eres una droga, no una medicina A mí no cura y causa este dolor Se apaga la luz, que solo estás tú Parece que me caigo, pero no Le doy mi lali, pap, 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 pap Si me vuelves loca, suyo, pap, pap, pap Si me voy a llamar y suena Pa' tú no hay una pistola que sea I run, let the shadows fall behind We can crash, we can drive Amor, baby, ya no me llores Ya no me llores, eh, si, eh, eh Si no fuera por ti, me iría a trabajar En vez de estar aquí Vente a la habitación más caliente que el fuego, que el fuego, my love Eres la sensación cuando mueve tu cuerpo, tu cuerpo, my love Oh, tell me how it's in the air I'm making love to always be by your side Siento intocable y yo nací bendecido Quiero quedarme en cero que con cero Sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla Una bastante aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Tú me cambiaste la vida Te estima vivo contigo Le dibujaste a mi día Que era el lugar preferido Yo sé que tú te habías pensado Que yo era un descarado Vente a bailar Aunque yo no sé bailar Puedo Intentarlo otra vez Y aunque todo me salga mal Vente a bailar Aunque el artista en su primer tour Tú creabas en mí toda esa ilusión Ahora hasta la banda de mí se olvidó Igual lo que van a hablar Lo que ya no vale no me preocupa ¿Quién ríe último? ¿Quién mejor reirá? Él es un perdedor Tengo que admitir que me dolió Nunca dije nada, pero yo Me quedé clavado en tu cora A esa gatita la encierro Le agarro la nalga Le jalo el cabello Qué bonito se siente a este culo Le va a colaborar La baby al gancher También le gusta frontear Si en la casa ya no va a quedar Puede ser Que me cueste no le caer Esta vez No sé Abajo, dale Solo un poquito más Me tienes loco Soy un loquito más Pégate, pégate Echar de menos Y pensar Somos expertos En desgastarse Entre lo que pienso Matita en primer lugar Tú eres la inspiración Esa que a mí me hace avanzar Entre lugares Ya se me olvidó Ya sufrí Ya bebí Ya lloré Te necesitamos Ni champa ni tussi No vas tú con la burbuja del jacuzzi Con certeza Yo soy tu rompecabezas Tu pulé La última pieza Tu juguete favorito El que te hace Lo recuerdo Todos los besos Que nos dimos Los tragos Que bebimos Esa culo Te desea mucha suerte Que a ti te guarde la vida Pero en el mundo No hay nadie Que gale dos veces Can't be Baby Can't be Crazy Touch me All night long Come give me up All night is young Pour up the memories One by one Ahora dime que esto se acabó Y que ya no me amas No será hasta la primera vez Que caigo Tan la historia Que había un equipo Con tantas victorias No significa que yo voy a cambiar No No significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial Que no sepa cómo Su pizza supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all up El que se enamora Pierde Yeah El que se enamora Pierde Oh Que si me quieres Como yo Te quiero Por ti daría la muerte Al mundo entero Tírame una foto Que se vea En la noche Mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Misa Así que para Que se me está yendo la vida No queda nada Y ahora que no te tengo Te empecé a querer Que mal que para Solo te tuve que perder Tú me tienes conectando Y vas atertando Quisiera que esta noche No se acabe Quisiera que tus besos Se me graben Si no te vuelvo A todos los chepes que tú fuiste Si me llamas Yo le callo Nadie me lo dice Como tú lo hiciste No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Viva, diva, diva, diva No hay por todo el que dirá El mundo quiere ver Porque somos worldwide Sigo con los míos En la mía es lo que hay Y aunque muchos hablan Yo sigo volando high Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día Dime qué quieres de mí Si ya no tengo más Que esquirlas de tu boca Y si tiene hierba pues gimme Le llega la urula, mordini Yo un porro y él prende un fili Y no sé Niña, no, hoy te quiero ver Hoy te quiero ver Mira cómo bailan, bailan Vájeles armados Me crian la caleta Cerca a la barquilla Donde todas las pocetas Mira, chiquillas tan rellenita Ay, que yo no sé Brillas, platina Brillas, platina La pión boca o te vino Y yo muriendo de ser La noche bella Que, 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 que Que, 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 que Báilame Sincroniza nuestras almas Formemos un solo cuerpo Vertical Eh, eh, eh Falé pa' déconer Eh, eh, eh Je visjo a décoller Tomarnos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu pa' Tú y yo Eternamente Cada segundo era daño Si no puedo hacer tus pasos Si no te puedo vivir Soy Dr. Techie Mi Mr. Techie El amor Así que ándale Por donde mismo viniste Ponga el tiempo Las heridas yo sané Ya no sé Me pones excusa Tanta excusa Me pones excusa Como ayer Estoy mejor sola Aunque de vez en cuando Anito que te pienso You belong The Christmas and the snow The weeks of my soul The sun Tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Yo soy tu daddy Vamos de party Quiero tequila Y tú quieres money Culo, maté la tusa Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío Don't know about you But I can feel it through and through Ahora tú Llegaste a mí Yo te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Te llame Dime, ahorita yo te quiero ver perrear La noche está pa' un feeling Pa' bellaquear Si tú te pegas Yo te pillo Mami hasta abajo Ella bailaba Mientras lloraba Que te va a joder Recordarme las canciones tristes Y que no va a joder Me llama toda la noche Y ole, ole, ole Y le recojo en el porche Y ole, ole Ya no me quieres ver No sé Pero en los veces Te quedo en mi porche En esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Estoy más buena Que te cambie por él No me va a volver La, la, la aventura Vente conmigo Oye, recuerda Que estás Quiero estar sola Que ser esclava En las mentiras Que me dicen Si no te enamores Solo no te enamores Yo no te pido Que me perdones Enamórate Hignotízate Te erizo la piel Dime qué es lo que es Sabes cómo es No voy a volver This is to my exes You don't give a shit about me This is, this is to the next one Do things they can't live with coming Lo que picha era La baby quiere cambiar La cama entera Si ni se te la quiera adentro No la quiera afuera Es la tanto que se rompió La mano, ropa con él El dinero no cambió Que valga la pena Pero que valga mal los besos Y las noches buenas Si me vas a querer Te voy a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, when we were young You see my life You're so simple, girl Showing the shoes into men They I come and I go Tell me all the ways you need me I'm not here for long Catch me or I... Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres... Morenita toda la noche Imaginándote tú tienes La llave en mi corazón conmigo Quiero... Eh, qué rico huela Pero más rica tú estarás Cuando te pruebes Eh, should've known better Cause it's a dangerous Oh, painful love To me No se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh Cuando tú me llamaste Quisiste volverme a ver Pero ya yo te olvidé Y ya no quiero saberle a ti Y mueva la cintura sin pereza Y así, dile Que aquí es un desmadre Lo que empiezo es que en alquiler Que hoy anoche de... Un par de los abrazos Que guardaba por anhelo Por si cada uno sumaba Lo que echábamos de menos Como guarda alguien que amaba Y si me dices loca Yo te saco el dedo Porque siento enloca Por darle a ti Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu amor Quiero que tú te vengas conmigo Que lo pases muy rico Como aquella ave Tú tienes novio Pero no tienes mari Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte Pa' darle el repeat Pero te llamo y no me contestas Manda un mensaje pa' las tres Pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B Somos el dúo Porque me cansé de verte Demasiado lejos De que yo me era ahogando Que me digas que no Porque sé que te muero un montón Te dejé en la estación Que te amo una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te doy bien A Carol una bichota Guía de ninfo cuando te notas Yo bien envuelto en esas nalgotas Tu naturo la está bien grandota Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Por sé que borrar escribo a lapicero Los mejores recuerdos nunca llevan foto Los guardo bajo llave dentro de mi coco Mientras escribo esto rulo uno y floto De respirar Cruzar esa línea roja No voy a luchar Te envío Te mando Y ahora quiero Que te rayas Tu mano fría no me calentaba Cuanto que tú separas Si te miro a la cara Me dañaste la mente Ya no se repara Lo siento si te duele Lo siento si te pasa Lo siento si es el karma Lo único que te abraza La patilina era tu cariño Tu mentira era verdad Y yo por la ilusión de un niño Contigo me enloquece Contigo me enloquezco Que fue lo que de ti me enamoró I'll be dead before I'm without you now Realizing I'm addicted to you now Yo quiero tenerte Conmigo pa' siempre Dime si me quieres Si no soy suficiente Hey Oh Keep on dreaming No, no Químarte hasta la luna O bajarte las estrellas Susurrarte al oído Allá al ladito de una candela Si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti mil veces Mil, mil Oh, oh Ya hablo mami Oh Eh Naciste pa' mi Oh Eh Bebe tenote Yo eres mi Y en mi cruz la vivirá Queriendo rugir Tú me haces llorar Voy a reír Y me alteré Whenever you're running And you don't know what I'm doing Even if you're a face about this Mami, bronceadita, solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita, andas con un par Una